Música Bueno y siguiendo con más de este reportaje de hoy ya ustedes pudieron conocer trabajo de campo lo que tiene que ver técnicas de fertilización control de plaza, control de maleza, riego entre otros me encuentro ahora por acá pues con Dennis Posa él es verdad, como jefe de empaque que nos va a enseñar acá aparte también de lo que ha pasado Dennis ya luego que la fruta viene de campo cuál es el primer paso acá Bueno el primer paso es seguir la fruta acá es una canícula pequeña donde la pequeña queda aunado porque el proveedor, eso es lo que es la vida se la podemos enviar y ahí continúa un lavado de cloro y ahí unos cepillos que le sacan brío y ahí viene a la parte de la selección donde tenemos las mujeres que seleccionan la fruta que va para empaque y la fruta que no clasifica Ahora pero antes tenemos acá toda esta fruta que está aquí ya es la zona de descarga le podemos llamar Este es un área de descarga donde llega de la finca Aquí cuál es lo primero que hace usted aquí usted le pasa alguna inspección para saber qué es lo que le mandaron de la finca porque lo primero que los ingenieros ven es el ratio como yo lo tengo entonces lo primero es que bueno les digo está bonita su fruta entonces el ratio les trepa que es una garantía para ellos como jefes en la finca Ahora aquí acá hay alguna fruta podemos identificar alguna Dennis pues que usted previo a lo que es todos los controles que lleva puede decir esta fruta no califica No lo llamo en el caso de esta desde que solo la veo y ya sabes por qué este es un problema de campo pero este es es un problema que se va a dar siempre debido a las temperaturas pero es algo normal tiene una coloración distinta distinta entonces esta fruta definitivamente está descartada pero si a ustedes se les pasa acá un control ya está otro personal también que ahí no al final del empaque siempre las empacadoras tienen la visión de ver los malos gracias a ellos nunca les ha pasado nada de que la hayan rechazado por cuestión de calidad ahora la coloración de las diferentes cestas tienen es por algún control o es porque así las producen tenemos control porque nosotros después le empacamos a la gente de dol la gente de dol en su programa tiene dol acarsa fruta acarsa ustedes diferenciamos cuando es dol es aquella área cuando es fruta panamericana es esta área ¿cuál es el promedio pues o cada canasta el promedio por canasta estamos en 350 y 160 fruta por canasta una fruta trae ya los tamaños y especificaciones que exige el mercado internacional eso lo provee de la máquina la máquina final ella tira por sus tamaños ahí vamos a ver al final del empaque donde el tamaño cae debido a donde a ella le corresponde aquí se requiere de muchas de muchas técnicas de seguridad de mucho control pues y de tener el mínimo cuidado pues en cada cosita de eso se trata el cliente hoy en día te exige mejor calidad y hacia eso estamos a mejorar la calidad día a día aprende uno el trabajador que es el que está más encima y y de las técnicas que exige el mercado porque el mercado exige cosas buenas ellos pagan bien pero exigen cosas buenas estamos hablando de que variedad de limón es limón persa este limón se caracteriza y es preferido porque nosotros tenemos el mercado internacional gringo que eso demanda todo y mandamos nosotros y tenemos también unas islas del caribe que nosotros enviamos como es la isla de Guadalupe y la isla de Martinica la duración de este limón ya una vez cortado tiene buen periodo debido al cuidado que tenga porque hoy en día los mercados cuidan su fruta desde que llega va en el barco desde que sale de aquí va con un cuidado bueno lleva una temperatura y con esa misma temperatura donde la bajan también la reciben con temperatura a pesar de que el limón se vea una fruta pues muy muy fuerte tiene su lado también muy sensible hasta la temperatura de la mano puedes afectarla sí a la hora de cosechar no puede cosechar el limón lluviznando porque ahí le quedan los dedos la huella de uno entonces de ahí le pudre la fruta por ahí le pudre y ya hay reclamos rápidos en el mercado ¿hay algún control de temperatura acá en esta área de empaque? correcto la mantenemos en el cuarto frío la temperatura basado a la temperatura que está en el cuarto frío la enviamos al mercado aún a esa temperatura va en el contenedor a la que la tenemos en el cuarto frío va en el contenedor ok entonces todo el área de lo que tiene que ver acá el área de descargue ahora pues acá pasa a esta ¿cómo le llaman a esta? por acá vengase Renal por acá Renal por acá nos viene enseñando paso a paso verdad para ir conociendo pues sobre este trabajo una empresa pues generadora de mucho empleo acá en la zona ¿cuánto viene la fruta del campo? él la recibe en la pesa aquí bajan del lado la agente estándar acá bajamos nosotros es un control hasta de peso es algo bien coordenado ya desde ahí ya ustedes saben sobre la calidad de la fruta ya sabemos el procedimiento que hacer y que rato los puede dar más o menos entonces pasa aquí esta área ¿cómo le llaman? ¿una bácula? sí ¿cuál es la la fórmula de medición en esta? bueno ponemos 30 30 canastas por fales esa gente da un peso ahí cordial de ahí se sacan esta vez acá pesa después en libras kilo kilo una vez ya pesado el limón pasamos la línea y empezamos a tirarla normal vamos a seguir por acá entonces bueno aquí también es importante para que miremos acá para tirar el limón acá igual no es tirarlo solo así nada más él tiene una cuestión porque si él lo tira de golpe entonces él taña él ya tiene su estética de tirarlo usted lo puede ver ahí este trabajo es aquí pues frecuente Dennis permanentemente es frecuente casi todo el año casi todo el año aquí se va se va ya observando las técnicas de control ya va cayendo por acá la hoja correctamente es un control y es un aseo a diario a diario hacia eso estamos son unas instalaciones vemos que todo esto pues es es acero inoxidable que tenemos por acá correctamente acero inoxidable es una máquina que descanica la fruta pequeña ella se descarta la fruta pequeña va cayendo ahí si el proveedor los pide de 250 entonces nosotros la ponemos por la pila 250 es el más pequeño es el más pequeño estamos hablando de 250 por canasta muy bien el cual la estamos monitoreando cada dos horas esto es para poder deshacer alguno si pudiese traer alguna bacteria o algo y aquí también esta agua igual tiene su propia temperatura para ir estabilizando la fruta con toda la logística que ellos lo exigen la fruta muy bien luego de aquí entonces pasa por unos cepillos vamos a continuar ok ya luego de aquí nos da un brío un brío como que la fruta ella va dando su lustre allá y aquí están todas estas son el área de también aparte de que está limpiando le está dando una presentación a la fruta más atractiva correctamente ahora vamos a continuar entonces por acá para poder observar otro otro de los procesos aquí esta área el área de selección la cual el procedimiento es este a seguir la fruta es que no va como esta eso sale abajo se descarta y sale acá todo el que va en medio es el que está descartando está descartado hay que decir lo que es un limón de calidad esto es lo que no lleva las medidas quizás porque están correctamente pero si el gusto siempre le da limón siempre tiene un valor el limón este personal Dennis es previo a una capacitación para poder desempeñarse acá en estas áreas correctamente todas las personas antes de trabajar tienen su capacitación es lo que más exige el mercado si no hay capacitaciones no podemos exportar aquí están todas aquí hay hombres y mujeres trabajando correctamente hombres y mujeres tenemos acá toda esta área de selección aquí es donde donde exigen mucho Dennis que hay que tener mucho control correcto y al final del proceso esto es desde el inicio pero aquí donde está la mayor parte del 60% de la de la calidad aquí por ejemplo usted va mirando qué aspectos tamaño con textura el tamaño no importa siempre y cuando la fruta esté en su ella más que todos es el malo ahora luego entonces toda esta etapa de selección vamos a pasar cuál es el siguiente acá está este es un cepillo de pelo de caballo es lo que hace que te la pule porque ella va a entrar con un secador ella va a entrar a un área donde hay una cera una cera la cual le da un frío a la fruta y la protege también la protege a la misma vez vamos a ver por acá por aquí estamos a la acera ya esta fruta aquí ya pasó ya la limpieza ya pasó también el brillo no el brillo todavía no ha pasado vamos a llegar a la parte del brillo pero vamos a ir acá por este lado entonces tenemos algo que poder observar a aquel lado o aquí terminaría la primera etapa aquí termina la primera etapa ok bueno antes de pasar por allá y aquí que tenemos en este cuarto aquí ya para el ingreso al área de este es un área como le llamamos área limpia hay que hacerlo con autorización porque ya es el área de empaque bueno vamos a hacer nosotros un compromiso comercial para que pasemos luego allá al área limpia o el área donde ya está el empaque ¿verdad? aquí que hace de acuerdo muy bien luego de que nos haya explicado en este segundo segmento ya ustedes pudieron observar vamos a hacer ese recorrido para que miremos el área de descargue lo pudieron observar pudieron observar ustedes también lo que tiene que ver la calidad de la fruta que viene hasta este lugar pudieron observar luego también el proceso donde van pesando van pesando cada una de las cestas o canasta también el momento que limón ya es puesto en estas bandas donde se va también ya haciendo una selección una selección ¿verdad? de esta forma pudieron observar también acá donde está este grupo de mujeres ¿verdad? que son las que están haciendo también su trabajo pues todo totalmente moderno esto ¿verdad? sinceramente el trabajo que lleva esto ya lo han podido observar pudieron también ustedes ver el área que nos está hablando acá el cepillo cuando pasan por un agua con porcentaje de cloro para poder controlar algún tipo de bacterias que posiblemente pudiese traer luego acá pues este otro que es el cepillo con cola de caballo donde ya la fruta se va secando también acá una ventilación el descarte todo esto pues que ustedes tienen la oportunidad de conocerlo hoy aquí a través de su noticiero hora clave productivo el programa oficial de los productores puede cumplir un compromiso comercial al venir de la pausa vamos a ingresar a una totalmente restringida ¿verdad? por lo que ya veo nosotros que hemos pasado por muchos controles de bioseguridad vamos a ingresar ahí para mostrarles a ustedes ya la parte final de todo este proceso que tiene que ver la exportación de limón esto y mucho más en breve lo que ya está